pues voy a enseñarle a actualizar su nivel en 2009 a 2012 o 2013 actualización traerán nuevos equipos los equipos más actualizados con sus uniformes y todo primero lo que hacen es usar el link que les dejaré en la descripción del video esto lo reaccionará el servidor Fouchard cuando estén en este link aparecerá esta ventana simplemente le dan descargar recuerden que para volver a descargar por este servidor tienen que tener cuenta en este bueno, le dan descarga gratis y su descarga iniciará automáticamente bueno cuando ya hayan descargado le quedará un archivo de un baloncito llamado temporada 2012-2013 a este archivo simplemente le abrimos con doble clic les habría esta ventana se van a examinar se van a bibliotecas documentos mix documentos konami univeles 9 save y folder 1 le dan aceptar y le dan extraer a mi a mi sale este caso el fiche de reemplazar porque yo ya lo tengo así que a ustedes no les va a salir esto simplemente le va a dar le va a dar le va a dar yo lo hice y listo cerrará la ventana automáticamente y su game play quedará completamente actualizada ahora les dejaré una demostración de cómo quedará actualizada su game play bueno, aquí el gameplay amigos que la gente va a dejar de quedar aquí el play el tema yo lo hice vuole lo hice el tema el tema sí porque ya vamos a ir el tema bueno vamos a ir lo Gracias. 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 Gracias.